La joya de arte chiapaneco que será entregada al vencedor de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin fue presentada este 23 de agosto en la Ciudad de México. Mauricio Zulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y Julio Gamero, director ejecutivo comercial de Interjet, presentaron el cinturón Adolfo López Mateos, que estará en juego el 15 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas. El fajín lleva el nombre de Magbanej Maya, vocablo maya totzil, que significa guerrero maya, el cual fue confeccionado con distintos hilos de algodón de tono blanco para simbolizar la armadura de guerreros. Tiene tres bordes artesanales con símbolos emblemáticos de textil chiapaneco. Se ornamenta con la red de anillos que representan unión y fidelidad de los 12 pueblos mayas del estado. En el centro tiene el título Magbanej Maya, el texto World Champion y las siglas del WVC talladas en ámbar puro. Con información e imágenes de David Torres, Notimex.